La caravana de migrantes que sale específicamente desde la plaza al divino Salvador, el mundo. Son personas de los 14 departamentos de El Salvador que han decidido salir rumbo a Estados Unidos buscando el sueño americano. La caravana de migrantes que sale específicamente desde la plaza al divino Salvador, el mundo. Son personas de los 14 departamentos de El Salvador que han decidido salir rumbo a Estados Unidos buscando el sueño americano. Son unas 200 personas las que inician un largo y duro recorrido que los llevará por Guatemala y México. Su objetivo es el mismo que las otras dos caravanas de hondureños, la frontera estadounidense. La mayoría huye de la violencia o busca mejores oportunidades de trabajo. Tras una oración, salieron de El Salvador a las 7 de la mañana con 30 minutos. Caminarán 120 kilómetros en El Salvador hasta la frontera La Hachadura, donde ingresarán a Guatemala. A través de la página de Facebook El Salvador Emigra por un futuro mejor, se lanzó una convocatoria y recorrido para quienes desean unirse a la caravana. Se espera que más personas lo hagan a medida que avance. Agentes de la Policía Nacional Civil salvadoreña acompañarán a los migrantes durante el camino en territorio salvadoreño. La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jane Maines, pidió a los migrantes salvadoreños que desistieran y advirtió que todos los que ingresen a Estados Unidos de forma ilegal serán detenidos y procesados para su deportación.